Y bueno, pues esta es la revista, la edición número 27 que vendría siendo enero hasta que saquemos otra. Año nuevo, revista nueva. Ojalá que pronto saquemos otra. Es difícil hacer revistas impresas en esta época, pero creo que está regresando, ¿no? Hasta vi que Skateboard Dream Bridges Colombia también van a sacarnos al año. Bueno, hasta vi que sacó portada Rapiña. Ah, sí, eh. Le presentaron las felicidades. ¿Qué pedo con ese cifrón? La Dale Skate también le presentó ahorita una y bueno, Dropping, digo, los tres medios que estamos imprimiendo en México presentaron revista en diciembre de los tres. Ya, ¿no? Ya viene lo bueno. O sea, eso significa que se está regresando en México y en Latinoamérica y en el mundo en la cocción de la empresa. A una onda muy personal, yo considero que los celulares no llenaran las expectativas que teníamos de... No, la neta no. De apreciar la fotografía, apreciar los videos, apreciar ciertas cosas, ¿no? La tecnología y las redes sociales están poca madre para muchas cosas, pero para otras, pues, si no, no cumplieron las expectativas, ¿no? Bueno, previene la inteligencia artificial. ¡Ja, ja, ja! Está posada. O sea, digo, esto es tecnología. También se hace con la computadora, las cámaras, las letras, y por así, todo es tecnología. Sí, todo. Y está hecha para servirlo, ¿no? Exacto. Entonces, este, hay que aprovecharla y, bueno, al final de cuentas, la revista de Resol Impreso, este, ya sé que nos estamos acabando el mundo. Nosotros queremos acabar ya, queremos acabar con todos los árboles. Queremos destruir todos los árboles del mundo y de contaminar toda el agua y poner radiación en todo. Y crear peces con cuatro ojos. Y destruir así todos, así, los seres humanos, y también la isla de Jeffrey Epstein. Sí, sí. Queremos hacer eso. Y la drop-in está poniendo su granito de arena para destruir el mundo, ¿no? Pero pues hay que destruirlo con el destino, ¿no? Exacto. Entonces, pues, salud por una visión más. Salud, salud. Próximamente, vamos a estar poniéndoles en qué skate shops de, bueno, de los estados y de todo el país están, en qué ciudades, para que la puedan consumir. Sí, sí. Y ya es algo barato, ¿no? O sea, no se crean. Mucha banda luego me llega y dicen... Pues, es la primera que vendemos. O sea, esta revista tiene un costo. Cada skate shop se las va a vender en... Aproximadamente, pues, te cuesta entre 35 y 50. Sí, sí. Pero para que se informen, porque yo he conocido banda que dicen, no, ¿qué voy a gastar 200 baros? No. Bueno, este es el artículo más barato que tiene la skate shop. Ni el tornillo cuesta eso. Sí, exacto. O sea, nada, nada, nada cuesta eso. Es informarse, buscarlo. O sea, ni... Motivarse. Entonces, muchos también la están regalando. No sé. Eso depende de la skate shop. Sí, sí, sí. También recordemos que estamos en Ciudad de México. Lo vamos a regalar en eventos. Cuando hay un... De dropping o de... Porque estemos patrocinando. Y de ahí en fuera, este... Bueno, recuerden que también es un pedo enviar el producto a... A Quintana Roo. Sí, sí, a donde sea. A Los Cabos. A Tamaulipas. Es un país muy grande, ¿no? Entonces, pues... El chiste de esto es que tratar de enviarla y que hacer la cena sea un poquito más grande. Que muchos dicen, ¿cuál es la cena? Bueno, la cena es que estemos conectados. Sí, exacto. La cena es que nos apoyemos. La cena también es que estemos compartiendo. Esa es la cena, ¿no? No es un grupo de gente, sino que somos un grupo enorme. Sí, que no solo exista el extranjero. No, y Ciudad de México. O sea, esta es la base, porque estamos aquí. Pero tenemos colaboradores y contenidos de gran parte de la República. Digo, para los que siguen dropping desde hace mucho, saben que viene gente de Monterrey, viene gente de... Guadalajara. De Jalisco, de todos lados, ¿no? Sí, de todos lados. La idea de que consuman la revista, aparte de que, bueno, por placer personal, no deberes que... Es que tratemos de mantener esa conexión lo más grande que se pueda, para que no sea un proyecto nada más de Ciudad de México y del Estado, ¿no? Sí, no solamente los celulares nos van a educar, la neta. Hay mucho contenido muy bueno acá, mucha motivación, la verdad. Sí, y más fácil, por ejemplo, para nosotros también, de repente, que vayan fotógrafos a Quintana Roo. Sí, sí, exacto. O que vayan, no sé, a Tamaulipas, o que vayan a Oaxaca, o a Guerrero, y que nos estén haciendo también cobertura de allá, porque también consumen el producto allá. Exactamente. Obviamente, si no consume esta revista y no se consume dropping en ciertos estados, pues es más difícil para todos. Sí, de conocerlos, de mantenernos unidos prácticamente. Yo deseo mucho que gente de Cancún, de Playa, de Yucatán, de toda esta parte de Quintana Roo, consuman todos la revista para que tenga el pretexto. Yo y el estado de dropping, que cada vez quede ser más, de poder estar ahí en Tulum y en Playa del Carrientón todos los meses. Sí, exacto. Llevarles que a todos los límites posibles. Sí, en vez de que estemos en Iztapalapa siempre, o en la Corte, o en el estado, pues ojalá que podamos estar más en Cancún. Que la van a poder sureñas y motivos. Donde les gusta también Mazatlán. Mazatlán. Donde les gusta también a Oaxaca, claro. Oaxaca, eh. Oaxaca, ahorita no, porque explotó, pero se les va a dar. Pero bueno, es que es una broma, es una broma. Es más que ustedes tienen que entender. Sí, la verdad es que. Chice es disfrutarlo. Chice es disfrutarlo. Y bueno, la revista, pues poco a poco, amigos, entonces, les vamos a ir informando en qué ciudades poder consumirla. Y, este, bueno, también le quiero dar en este programa agradecimiento a todos nuestros patrocinadores. En especial a la banda de Sox, por ejemplo, a Alex, a Grisha, a Javier, al diseñador Aomi, Omar. Porque también, este, lo estaban engreando. Estaban engreando además. A Elizabeth también, porque nos ayudó también en todo. Y bueno, a mucha gente que nos ha ayudado, que no aparece, bueno, son solo skaters y todo. Pero sí son trabajos como complejos, las idiopartes. Sí, exacto. Pues llegar a un punto, ¿no? Llegar al front-side, creo que de ese es trabajo de mucho tiempo, de mucha gente. Padres, novias, este, mucha gente. Mucho compromiso. Sí, el skate es algo complejo que a mí me encanta que es una actividad personal. Pero, pero mucha gente está dentro. Sí, exacto. Un estilo de vida para todos, casi, casi. Sí. Viva el skate, viva la peresta del shopping y viva México. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Estamos en una edición más de Cholas y Cholas, en nuestro capítulo número 3. Esta vez tenemos a un invitado muy especial, Christian Pleite, directo desde las paradisíacas tierras de Playa del Carmen, el crimen actualmente, a la ciudad de México, a la CDMX. Exacto. ¿Qué onda, Miki? Salud. ¿Qué chido? Salud. Saludita. Esta vez, este, nos habla con su visita porque estamos estrenando lo que vendría siendo la extradición número 27 de la revista Doppel, en la cual Christian quedó de portada, quedó en el artículo principal, en este Frontside Crooked, en el Barandal de Copilco, en la Ciudad de México. Dos escalerotas. Dos escalerotas. Entonces, pues, bueno, es la primera persona que ve la revista, en realidad, las primeras, y pues las vamos a revisar juntos, nos va a platicar un poco de su vida, nos va a platicar un poco de la experiencia de, bueno, regresar a tomar fotos en la calle, de estar dando bien los biopartes, de tener una vida, pues, como escaler, muy ajetreada, ¿no?, entre eventos, entre estarse partiendo la madre en la calle, ¿no?, preparando, ejercitando para hacerse la madre, porque no nos vas a sentir bien. Sí, exacto, exactamente. Ok, entonces, pues, bueno, comenzamos. Pues, Chris, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de ver tu esfuerzo? Pues, la verdad, muy emocionado, Miki. O sea, este trabajo no solamente es mío, también es de, o sea, gran fotógrafo y amigo Miki. La neta, me motivasteis mucho al hacer este, pues, este trabajo y me acuerdo todavía, ahorita que lo estoy viendo a la imagen, me acuerdo cuando me paré en el tubo y tenía mucho miedo, la neta. ¿Ya lo habías visto este tubo? No, era mi primera vez. Este es un tubo muy famoso aquí en México, bueno, en la ciudad, porque el tubo tiene buen piso, en realidad, ¿no? Sí, algo así. Y está grande, pero no es tan grande. O sea, es un tubo que ya la altura del tubo es como un poquito más arriba a la rodilla. Andale, es como de parque, ¿no? Prácticamente. Sí, es como de skate. A muchos lo asemejan con el de San Cosmo. Andale, un poco, un poco. Pero bueno, pero después es un tubo en la cama, ¿no? Si son dos escaleras, 13, entonces, pues, es complicado. Antes, este, creo que era muy famoso el tubo, era popular. Yo creo que también ya muchos han hecho varios trucos ahí, entonces, pues, ya creo que todavía nadie le ha metido flips, nadie le ha metido... Más que Vicks Pins, ¿no? Vicks Pins Rombor, el aguerrido, ¿no? En la guerrilla hace unos años. Sí, sí, sí. Vicks Pins Rombor, entonces, como que creo que ese tubo ya no lo visitamos casi. Ajá. Y bueno, el que es el manager, ¿no? Manager y filmer, Luis González. Luis González. ¿Fue el que te comentó? Pues, fíjate que una vez me estaba diciéndole, oye, saca los spots, ¿sí? y me dijo, hace poquito fui a grabar con el Chovit a este spot y le dije, ah, pues a ver muéstramelo, y ya fue que lo vi, la verdad me motivé bien cabrón solo que como era mi primera vez ahí si tenía como nervios acá andaba como de, si lo hago o no si lo hago o no, y me acuerdo que allá cuando me dijiste, vas para la portada, eh, así que ripate y, pum, en ese momento fue mi big band en mi cabeza y dije, este es su momento y si no lo haces, no lo vas a hacer nunca y fue cuando 10, 15 intentos, pum bueno, yo lo personal que estaba ahí tomando la foto se hacía bien raro, ¿no? como también desde, con el cuerpo de 50-50, en el último instante si es una experiencia, o sea, digo eh, que andamos en los skateparks patinando, andamos de aquí para allá y pues des front trucks todos los días, ¿no? yo creo que era muy común, antes era muy raro, pero no es lo mismo verlo en un skatepark que ya verlo a distancia, en un tubo de bajada, yo cuando en la otra cuando lo veía, cuando estaba acabando la foto se me hacía, no sé como, si nunca había visto ese truco oh, ya o sea, como algo nuevo, ¿no? como algo nuevo, era un clukero o sea, como se me hacía bien raro porque, como brinca, todo se acomoda se me hacía bien raro o sea, en el skatepark, yo creo que también es por lo largo, ¿no? de un río bueno, el tubo a mí no me dejaba acomodarme bien de hecho y me acuerdo que me bajaba me bajaba muchas veces así como de frontboard pero aún así en una dije, me tengo que ir más empinado es que también, lamentarte todo igual se traba sí, sí, bien cañón no, bueno, ese tubo decimos relativamente pequeño de los grandes largo, algo largo si, ahí no te quieres quedar de espalda sí, no, sí tenía mucho miedo de eso pero chingona, ¿eh? chingona, punto los colores del lugar, ¿no? es ese como como tabique rojo me encanta como combinan las escaleras con los edificios es como sí, son las unidades habitacionales bueno, para los que lo quieran visitar es muy normal que te cobran que te echen a la policía recuerden llegar con mucho respeto porque igual es como son las unidades habitaciones pues hay mucha gente grande están deslizando el tubo están haciendo esto y lo otro, ¿no? es patinable solamente que de vez en cuando se te atravesa alguien lo dudas, te tardas como dices te pueden correr hay que ir muy preparado para este spot, ¿no? y pues bueno si quieres vamos a empezar un poquito de The Rip and Deep que es el primer anuncio un anuncio bien yo cuando recibí el anuncio se me hizo bien raro como que hasta les pregunté ¿así es el anuncio? me gustan los gatos como aparecen por doquier y aparte pues los tricks acá bien precisos ¿sabes? es Oscar Oscar Mesa saludos 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 chingón ¿no? tengo que decirle le pregunté le dije ¿está bien el anuncio? o sea yo me gusta pero pues no sabes sí, exacto chingón chingón quedaron chidas oh, marquito marquito con casa marquito con casa pepón pepón acá esta propaganda está regresando con poder ¿no? sí, exacto van con todo van con todo todo portador en lista tenemos incluso anuncio de marcas extranjeras como Bobby Pandil Blood Wizard esta vez que ya no son de tenis como antes de salir entonces pues ya tuvimos contacto con marcas extranjeras y bueno Blood Wizard les platico de Blood Wizard que mejor ¿no? a ver si esa carta editorial tricolor tenemos un articulito de esta vez de la cannabis la marihuana así es oh, sí de la temida marihuana oh me voy a poner bien pacheco y a leerlo es algo muy raro yo yo decía los tabú ¿no? lo de la mota o sea antes era como mucho de ay no la mota y los deportes y les quedo sí, vagos no, puro vago pero bueno yo creo que ya 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 está de más ¿no? los papás de la banda Fuma las mamás usan CBD el loco se vende canas el otro vende canas el loco vende canas el loco vende canas el loco vende canas el loco vende canas vende box ay no más igual es algo muy relax sí, algo cómodo ¿no? el bocó dice que está cumpliendo 25 años 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 traemos algo con la banda de Sox es un cuento de los nombres de vampiras es un cuentito ahí que oh, TJ un saludo al TJ ahí con la banda de Sox ¿no? con Ricardo Javier Ale el Ticuano qué buenos diseños de tablas ¿eh? sí, pues es una marca bueno, es un proyecto que se está convirtiendo en marca y no lleva mucho pero bueno lo están metiendo lo están metiendo sí, ahí lo ven seguido en Dropping ¿no? este esta revista tiene un artículo del video de Jodete es el nuevo video de Bid está pepón según va a salir entre enero y febrero tal vez marzo pero bueno el video yo creo que ya los que conocen Bid pues saben que es calidad pura y no sé qué más les platicamos de ellos los que no lo conocen pues ya es hora ya es hora sí, ya es hora que se informen más porque el nivel está cabrón ¿eh? bueno, siempre habla de Estados ¿no? pero siempre hay mate de la puerta Egi Botelo Osmar Cárdenas Chicano los chidos Freddy Jonathan Lemus Isaac García que es como Sammy Alan Plasencia que mira están y Lugli a Rodrigo Rodrigo Erika Alex y Zarago pues vienen un chingo de banda güey sí, no pues están los puro pitbull Rodrigo Rodrigo Fernández Fíjate que fue el primero que yo propuse bueno, no el primero pero yo junto con el equipo de fotógrafos pues voy hablándoles y voy diciendo güey preguntándoles con quién está saliendo quién está movido ¿no? sí, exacto tú sabes que por una revista es una dupla entre el fotógrafo y el patinador sí, una conexión claro, entonces yo de mi parte yo propuse a Rodrigo ¿no? que este buen amigo que necesita también este ser conocido darse a conocer un poco más en concursos pero bueno ahorita creo que la tuvimos en el segundo programa y fíjate que curiosamente hay una fotito que tomamos esa fue la primera que tomamos para la revista fue muy gracioso del eclipse tenía chingas ganas de tomar la foto del eclipse se quedó pepona porque pues uno tiene muchos proyectos pero nunca tomas una foto del eclipse sí, no, pues no ¿cómo logras esto? no sé el hijo llega tarde y le digo no mames o sea, güey dura 5 minutos bueno, o sea lo podemos inventar en 100 años creo que hay otro eclipse solar ¿no? sí, exacto pero si ya estás ahí mejor de una vez en 100 años lo podemos intentar güey llega tarde el güey así bien desesperado y así y esta la tomamos en Metro Pueblo o sea, no se ve ahora que tengan la oportunidad de ver la revista y así sino ya saben en las redes sociales en Instagram y todos estamos liberando el contenido que no es lo mismo no es lo mismo pero que verla aquí en Rave sí, que verla HD perfecta güey de repente llegas pinches nubes hasta todo y no de nubes no se veían nada chingada madre no, pero sí quedó muy bien a mí me gusta mucho güey yo la verdad como que no sabía qué estaba pasando pero después dije güey eso es lo que hay o sea está esta foto y la puedo intentar después pero es lo que hay ahorita entonces pues bueno esta sí va para mi pared de Rodrigo con fotografías de Joel Cortés casi todas son de Renault este súper fotógrafo también por ahí de Alonso Leal y pues sí ya platico un poco de su vida de las olimpiadas del pedo olímpico de estar grabando video partes con Bill ¿no? con casa entonces pues si le está dando ¿no? si patina constante igual ¿te lastimó? se le sacó el brazo pero empezamos la revista ¿cómo? hice el audio o sea el texto hicimos algunas fotos y después se sacó el brazo y dije güey ¿te voy a llamar de madre? si no otra persona que teníamos para entrevistar también murió o sea bueno pues güey ya no había nada pero bueno se descarta igual no hubiera estado trabajando este año y pues fue el año 2023 recordemos que esta acaba de salir ahorita 2024 pero bueno lo hicimos los últimos dos meses de 2023 ¿no? viene algo de bueno viene un actor Catarsis una marca de Cris y Huerta ¿no? igual patinador ¡piantosa! está ahora sí que de escalers para escalers está haciendo este proyecto de Catarsis yo creo que varios ya lo conocen traemos un artículo del video de Tricolor que viene que viene según me informan entre enero febrero también ¡oh! acá sí está está chistoso porque vienen varios videos ahorita entre enero y febrero se van a aprender se van a aprender viene Tricolor viene Bid viene el G2 viene creo que el Giro es que de Puebla el Década vienen varios el Década ahora ya nos platicamos del Década pero ahorita viene 1999 ese es el año que se fundó Tricolor y pues bueno viene un artículo pues de los no sé de los detalles ¿no? de estar grabando un video cada seis años grabando un video estaba video pero no sí exacto es demasiado igual creo que son es una marca que pasa en Aguascalientes pero bueno ahora sí que Tricolor está en todo todo el país ¿no? sí aparte muy conocida ya en años muchos años ya lleva años y aparte creo que tiene patinadas en los 32 estados entonces y creo que hasta en los Ángeles ¿qué les platicamos de Tricolor? igual si no los conocen creo que ya es hora ya es hora que conocen Tricolor pues ya saben que también calidad pura pura calidad ¿no? y Ricardo Revuelta también tenemos una con Heidoc oh que pepona y bueno llegamos aquí a lo que es tenemos un artículo con OneFoodware porque está cumpliendo 10 años ¿no? está cumpliendo 10 años 10 añotes y bueno aquí el señor también partida para OneFoodware un saludo a Lalo y al equipo de One así es este irónicamente esta revista también se originó bueno nos lamentamos en una plática con Lalo Lalo me dijo güey ¿por qué no hacemos algo pues para lo de los 10 años de One que está cumpliendo ahorita entre diciembre y enero pero platicamos de no sé ahí salió la idea de hacer un artículo y ponerla en una revista que ya no estábamos haciendo entonces tengo que irónicamente pues yo creo que con la plática de la libertad de OneFood de lo que se ocurrió hacer en la revista e idólicamente acabó Cris ¿qué tal? esta patina para One en el artículo ¿no? si muy agradecido con One la verdad si se ha esforzado pues en mantenerme patinado todo el tiempo en estar haciendo proyectos la verdad vamos como poco a poco callados por así decirlo pero trabajando porque pues igual así como tricolor que llevan años haciendo un video pues también consta de mucho trabajo mucho esfuerzo muchos años la verdad y pues muy agradecido con Lalo con Cétido por todo el apoyo por los patinadores igual contigo Mickey por todo el esfuerzo y el apoyo y pues vamos por más bueno 10 años parece poco pero acuérdense que hacían cuando tenían 10 años ¿no? yo pensé cuando tenía 11, 12 que iba al sexto de primaria entonces a los 10 años iba en cuarto de primaria todavía me comía los mocos todavía me los tomo y ¿qué hacías en cuarto de primaria? yo me acuerdo intentando entrar a la escolta de hecho si me acuerdo que ya estaba en las coltas ya ahí andabas homenajeando ¿no? pero mientras otros patinadores en esos 10 años detonando yo me acuerdo igual cuando empezaba empezaba o sea cuando vi esta portadota la 1 la de Cristian no, bien enamoradote o sea fíjense que ya está dice aquí marzo, abril del 2012 esta la presentamos en los globos en un evento de los globos en la nuestra gente ya lleva 12 años ya, eh yo apenas llevaba dos años patinando fíjense ya estamos aquí también ¿no? ya aquí no, pues chingón tenemos este artículo de One también son bastantes páginas este buen contenido platican un poco de la historia y bueno One también está celebrando esto con el nuevo video que traen titulado década ¿no? es algo que están trabajando y me invitaron ahorita junto con otros fotógrafos y gente como a a estar saliendo con ellos y a bueno y a poder y a documentar para la revista ¿no? armar todo este proceso este video también ya lo viene preparando yo creo que pues verá la luz en un par de meses ¿no? pero bueno esto es un adelante de lo que es War y muy buenos patinadores ¿no? tienen patinadores también de todos lados tiene equipo bastante nuevo con mujeres incluso Zuitlali Dios Pato ¿no? exacto tenemos a Salvador García igual a Alema a Alonso Hernández a Luisito a Ariel de la Torre cuáles patinadores buenos de hecho estuvo padre bueno mientras salimos a esta revista estábamos buscando una foto ahí bien especial y nos fuimos a Puebla a Viche viajando a Puebla muy bueno paletitas bien rifadotes me acuerdo que el paletita se lastimó se torció la pata ya no así se armó sus fototas no fuimos a a Puebla a Cholula a Atlixco digo para los que no conocen Atlixco está muy cerca de aquí de Ciudad de México está en Puebla Tlaxcala súper chingón para patinar súper no man el policía que nos corrió así wey así iba a comprar la pintura para que para pintar el barandad sí sí se había chiviado ah sí no man súper chingón súper súper chingón este es un artículo bueno un anuncio con su artilegio bueno es una marca también medio reciente pero pues que vemos muy movida no creo que sí la neta sí están en muchos eventos de chinga su madre muchos eventos con chinga su madre trabajando con con knowledge sheet con dropping exacto y patinando a varia gente también creo que es una marca de Nicolás Ramada se llama municipio satélite yo tampoco conozco esa está de México sí me han invitado varias veces y pues creo que está haciendo mucha gente pero ahí está el Dante el Andy el niño el Bruno no pues tienen varios varios patinadores buenos sí chido wey mucha banda nueva esta foto total se ven que show ah si estuvo chillido que show sí ese día fue el día de la portada sí sí me acuerdo que cuando vi su health flip del Seven dije guato que ya saben que pinches pozasos un cabrón creo que Milton Martínez ya lo puso de moda sí ya lo puso de moda y bueno para los que quieren pues sueñen con hacer algo ahí pues deberían de ir poniendo este prisa porque creo que como viene el mundial de fútbol es probable que remodelen ya no ya es hora así es cierto yo creo que la fachada es una fachada muy muy este pues muy de época yo creo que es muy probable que la remodelen de hecho ya hasta como está les puedo así que le pusieran le pusieran unas barrias unas barrias de de concreto yo creo que ya lo van a cerrar pronto sí es más puede ser ¿no? puede ser bueno pues si tienen un sueño de hacer un truco ahí pues es telepata ya es hora y también pues con mucha práctica y mucho cuidado porque está peligroso también si no ya es algo es el spot que no cualquiera le da algo rudo al ceviche saludos y bueno fotogalería esta foto en especial una foto que tomó Yud de Alonso Garro un Alonso a saludo un Alonso a saludo un saludo al Alonso Garro que anda bien rifado el problema se hubiera sido una portada esta foto este truco un gap enorme que de unas esculturas están aquí en Ciudad de México hasta te saca de pedo ¿no? que lo estás viendo y dices what the fuck como te detrás como que no lo entiende la gente parece que está brincando ahí en su eje oh sí también pero no pero no con ese agarro ¿no? agarro no no brinca ahí nada más no 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 este güey se aventó a matar es una madre como de 4 metros de alto está muy cabrón o sea estamos para subirte para subirte cargando es un pedo porque como yo creo que se ocupa escalera ¿neta? pues si no está muy cabrón ¿cómo subes ahí? pedo pedo te vas a subir o sea tapas en los dedos y los subes en tus dedos te tienes que colgar en tus compas ¿no? para que acá se subía yo fuimos también con Leo con el Space Boy y se subía ese güey en un amigo y después se subía mis hombros y después yo lo subía con las manos y los dedos se subía más altos y pues apenas se subía ese güey también así apenitas entonces muy buenas fotos aquí en esta fotobalería me gusta, me gusta Cristian, Emilio de El Tosco de San Luis de Gallito como siempre pues Gallita igual que no aparezca en las revistas Maximum Power fotos de Culiacán Felipe Bartolomé hay aquí en Ciudad de México haciendo de las suyas que buenas spots te leo otra vez el fado te leo tenemos tenemos una imagen una foto te leemos ¿qué tal? han visto el truco pero bueno esta foto la estábamos guardando en su momento para una decisión de dropping que iba a salir y nadie la viste en realidad porque yo la tengo en mi concurso y esta la tomamos en Culiacán y ya sabe bueno este truco ganó fotota truco del año un saludo a Lemus bien rispador si fue en Berrix en Berrix 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 ganó el truco del año le dio mil dólares a Lemus y pues bien merecidos ¿no? aquí está el testigo en foto ¿qué pedo? saludos también a a Mi Moda es una marca de mezcal que está entrando al país te iba diciendo te iba diciendo te iba diciendo que por fin llegamos a lo que vendría siendo pues no o sea yo digo que es la entrevista principal porque es la que sale en cover pero bueno todas tienen más su importancia ¿no? exacto exacto esta esa entrevista igual tenemos yo propuse otros patinadores desde el comienzo que bueno a final de cuentas no pudieran terminar como con el compromiso de completar las fotos en la entrevista y en un viaje en el viaje nos aventamos a Tlitscop que fue así leíste me percibió el carro y vámonos y un chido ese viaje bien raro bien raro de chingón la neta no de chingón aparte irte a patinar sin dormir y andar ahí comiendo comiendo chingón comiendo chingón y todo sí disfrutamos 24 horas así de repente quedan dormidos y quedan bien cansados que dormían como dos horas y a seguirle estaba bien raro ¿no? pero en ese viaje yo tenía le dije mira Chris hay varias fotos que tenemos tuyas que tomó Luz González petido para los que lo topan ahí petido en el mundo artístico petido exacto todo un artista todo un artista él tenía varias fotos de de pleite y bueno igual estaban un poquito a comparación de su nivel todavía él tiene un poco más de poder pero él tenía varias fotos entonces yo le dije güey tienes un chingo de fotos ¿por qué no intentamos jalar unas tres fotografías con power? que más o menos una revista bueno depende ¿no? pero una entrevista son cinco fotos a mí se me hace cinco seis fotos que están chingón sí, sí exacto unos retratos un artículo principal entonces pues en el viaje le volada las primeras horas ya tenía un par de fotos y bueno agarró como ese compromiso esa constancia el chiste de esto es que en la semana teníamos portada y artículo entonces fue el último que metimos a la revista de pleite y curiosamente este güey ahora sí que pues no es que no es que se lo haya echado al aventón y que haya sido a lo loco sino que es el momento oportuno con la persona oportuna que igual está patinando que yo sé que sí le costó pero no le costó porque él está preparado él está preparado o sea sí, sí, sí ¿cómo te preparas tú para llegar a hacer este hardflip que tenemos aquí? ¿cómo le haces para llegar a hacer ese hardflip en la pisa te la dos? me acuerdo que lo pisé como a las cinco ¿no? más o menos cuatro o cinco ajá pero caía y impactote así de que explotas y tus piernas así este spot que les platicamos es un espé... sí, un monstruo grande o sea lo que te hace para ese spot es este lugar está dentro del bosque de Chotipofe la primera sección del bosque de Chotipofe ¿cómo se queda el solócito? muy conocida por Oscar Mesa ¿no? son pocos los que le han tardado pero bueno Robert Neal Robert Neal hizo Nolly Hill Nolly Hill también Oscar se pasó no me... bueno Puyo Lio también Garro Nolly Flip de haber tomado también la foto de Oscar hizo Fake Flip pinche que rota que se aventó ese día ese cabrón se aventó como tres horas ¿cómo aguantas eso? es demasiado y falta Oscar hizo Healflip Xp en doblecer Flip Club en un barandalje enorme y después fuimos aquí y aventó Fake Flip que fue de hecho para la edición pasada el dropping la una que hicimos hace dos años con Chilango de conjunto y sí o sea cuando acabó el weight de esos que tus músculos de las piernas te rebotan sí no ya solo te la pagas temblando pareces vibrador estuvo muy cabrón Garro hizo Nolly Flip Nolly Flip Garro que fue portada oh sí y bueno hay gente que ha hecho dos o tres tú también ya le habías dado ¿no? ya le había hecho Front Showbiz pero de tanto impacto me acuerdo que alcancé como a tocar el piso y así y dije no tengo que hacer algo que me salga un poco más perfecto y que sea algo que no hayan hecho ¿no? a mi gusto Front Showbiz se me hace más difícil y sí puede ser ¿no? pero me recuerdo que cuando hacía el Front Showbiz se me pegaba bien fácil y se me giraba además es que es el periodo de Front Showbiz en lugares largos y altos que te quedas incompleto y vas después sí, sí es girando de bigspin sí, es girando ¿no? de bigspin sí, porque se ve muy sencillo en el piso pero aún así en el piso en el piso en tu patina pues sabe que pinche truco se te voltea siempre se te voltea siempre nunca va a faltar y el Half Flip o sea salió bien fácil cabrón o sea yo sé que no es porque sea un truco fácil o porque esto si no es como esta constancia ¿no? esta preparación sí, ya es mucha práctica que pues de que lo haces todo el tiempo ¿no? y me acuerdo que igual o sea tamañato de spot yo en mi mente estaba de o lo bajas ya o vas a acabar bien muerto así o sea que solamente como media hora ¿no? sí ya cuando terminé estaba casi temblando igual a mí lo que cada quien tomando fotos con diferentes personas o grabando o saliendo pues sabes que cada quien tiene un ritual diferente una preparación distinta ¿no? para las cosas sí, sí, sí a mí lo que si veía contigo es que te avientas pocas veces y acabas bien cansado ese cabrón o sea te avientas 10 y ya no patinas sí, es muy rápido sí, yo estoy cansado ya no puedo o sea ya me aventé ya cumplí ya me preparé por eso me aviento pues fuerte o sea se avienta fuerte se avienta hacer las cosas ya más seguro la neta ya más seguro en especial que también pues si son deportes de impacto son cosas complicadas que pues cualquier detallito te puede llevar a una lesión que igual saca del skate un rato sí, exacto o para siempre también yo he estado parando tanto por muchas lesiones y patinando pero la neta cada que puedo patinar mejor aprovecho a detonar mi nivel lo más que puedo la neta porque las lesiones siempre van a estar ¿cómo te preparas para este tipo de skate? o sea todos los skis son importantes yo sé que siempre hay banda que destaca más que otra no importa si no destacas si tienes tus trucos si juegas skis en el piso si juegas skis en el reviso de tu casa o sea cada quien tiene su skis a su forma pero yo creo que todos estamos de acuerdo que es skis de alto impacto ¿no? creo que los que patinan creo que todos lo conocen todos entendemos un poco que simplemente por gravedad levantarte de dos metros de altura con distancia con velocidad pues lleva otro tipo de lesiones de impacto si te caes si exacto porque incluso de hecho yo me acuerdo que te gira bien fácil pero pues de lejos nosotros como espectadores decimos güey dale más rápido o sea llegas porque llegas pero irónicamente más velocidad es más impacto pero luego es más fácil si ¿no? la verdad es que cuando caes con velocidad vámonos es difícil encontrarlo este skis del que mencionamos que sale Alonso Garro brincando que son las esculturas me mencionaba otro amigo con el que yo fui bueno la foto de Garro la tomó Biotalencia fotógrafo aquí de Ciudad de México que está muy activo muy rifado yo fui con otro amigo que también se aventó unos días antes y me decía güey es que está el periférico enfrente y tú cuando yo cuando yo voy a aventar no los veo yo nada más veo todos los carros o sea como que te estás encarrando y tú no ves nunca el piso ni ves a los autógrafos tú no ves nada nada más escuchas ya y te avientas como si puedas sacar al bar de carros entonces lo que está bien raro lo que estamos viendo nosotros a lo que ven ellos sí, sí, exacto es una perspectiva diferente muy cabrona sí, de ir en avión a la gente que ve los aviones entonces pues ¿cómo te prepara Christian Fleite? bueno yo sé que muchos es tomar lo similar pero cada ritual es distinto sí, sí, exactamente ¿a qué acelerar a Christian Fleite? ¿qué come Christian Fleite? ¿qué te sirve a Christian Fleite? ¿qué patina a Christian Fleite? ¿cuál es tu ritual para ir a grabar o para preparar para un truco que quieras hacer en un lugar y aparte para practicar? pues fíjate que normalmente bueno hablando ya pues ya para dar consejos y todo eso yo tengo a mi chica ¿no? ella es nutrióloga me ayuda mucho en el ámbito de la comida o sea sí como saludable porque sí lo necesito me he dado cuenta que cada que como saludable y me mantengo bien y todo ese rollo también mucha mucha ¿cómo se llama eso? no este cebada cebada mucho licuado de cebada ¿eh? no o sea también sirve mucho comer bien yo conozco mucha banda que la neta no cuida su alimentación y siento que eso ayuda a que te lastimes más rápido te canses más rápido o sea mucho influye tanto la comida ¿eh? ¿cómo sería la alimentación que tú llevas? yo sé que es distinto para los pesos para las edades pero una persona que tiene entre 20 y 30 ¿qué la tiene? 25 25 años ¿qué? ¿qué? ¿qué me alimenta? pues la pechuga ¿eh? o sea siento que la pechuga me da mucha energía y mucha ensalada también mucho aguacate soy fan de la jazzy cosas verdes mucho alimento verde jugos verdes el aguacate te da mucho ¿cómo se dice? células madres de vegetarianas y todo ese rollo pero también influencian en el cuerpo ¿sabes? o sea es bueno pero es necesario yo he conocido como tres personas que la ven lo odian sí yo también he conocido se enoja a la gente si le dices odio el aguacate se enoja no puedes odiar el aguacate y agarra el pleito a mí me pasó una maldición cuando le digo sin aguacate por favor yo pido pizzas que les ponen el aguacate es una maldición ya no es la pizza con piña ahora es la pizza con aguacate no pides el peperol y le pon el aguacate cabrón no es porque me odia pero bueno yo sé que sí es un superalimental y mexicano más que nada sí me es mexicano o sea más que nada es informarte porque o sea si a ti no te gusta el aguacate o sea hay un sinfín de alimentos ¿sabes? que te pueden beneficiar igual mi rutina por así decirlo siempre me levanto a las 8 si puedo más temprano oye y las cantidades de comida eso es bien importante porque una cosa es comer tener una dieta y otra cosa es ¿qué dieta? porque de repente comes muy poco de repente comes aurales que no tienen sentido de repente comes exacto mucho comer mucho está cabrón también muy 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 como de no de gula sino como de preocupación de que dices no sé qué ya de nervios ¿no? de nervios sí 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 que comes a las 2 de la mañana porque estás loco ya no sabes o sea no tiene ni agua ya no sé a dormir pero ya no sabes qué hacer ¿no? o como bueno hay gente que recomienda tomar aguantas de dormir a mí la neta me dan ganas me dan ganas el pipín o sea con las 3-4 dices mal sí tienes que informarte ¿no? es una disciplina de que si voy a comer esto pues también como dices tienes que usar un horario porque yo a mí me pasa que cuando no comen mis horarios me siento mal del estómago muy cansado sin energía sí es buena el tener una rutina sí es una rutina sí exacto es cuidarse porque ves si vas a dar un spot y te vas a matar porque es obvio que te vas a matar pues mínimo cuídate ¿no? cuando no estés en el spot o patinando con esta revista trae también el tema de las olimpiadas y del deporte profesional por ejemplo y bueno el comité les da nutriólogo y cierta gente que les ayuda a los deportistas profesionales pero por ejemplo toda la demás gente que patina tal vez por hobby pero quieres hacer mejor todo el tiempo quieres tener más fuerza ¿tú consideras que es importante que sea que te pagues una visita a un nutriólogo antes de empezar a hacer cualquier cosa o lo ves como un normal porque yo nunca he ido a un nutriólogo la mayoría de la gente no va a un nutriólogo tú que estás llevando a una asesoría ¿tú consideras algo primordial el nutriólogo? yo sí aunque sea una vez dos veces puede ser que no seas perdón puede ser que no seas exactamente nutriólogo ¿no? o sea hay muchos fisioterapeutas médicos no sé hay también personas que te enseñan acerca del deporte pero yo en mi caso porque sé que comer es que lo primero en nuestra vida ¿no? así la comida es lo primero desde que naces hasta que te mueres yo creo y así que si la comida es lo primero yo siento que es casi necesario investigar informarte conocer un poco más y si neta si tienes un nutriólogo o algo parecido a lo más a un nutriólogo sí lo aprovechalo ¿eh? porque sí te cambia tu perspectiva y también te da más energía neta te sientes más entero más completo oye y bebidas por ejemplo aparte bueno la cerveza hizo porque estamos echando desmadre y está chido sí 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 agua es agua a fuerzas consumes bebidas azucaradas me gusta mucho café no sé me gusta mucho el café tomo mucho café pero sé que también es bueno ¿sabes? trato de anivelarlo así como de bueno hoy tomé café mañana un jugo en la mañana en vez de tomar café mejor un jugo de melón o un jugo de sandía ¿no? ¿sabes? o sea meterle sí no porque te acostumbras tu rutina te lleva a hacer lo mismo todo el tiempo pero si quieres cuidarte ya es hora de investigar conocer y meterle meterle ganas es importante porque bueno aquí vemos los logos igual al principio de la revista dice que no traten de evitar esto porque pues sí no no sale a la uno no es el tema del profesionalismo porque estamos en México y aquí el profesionalismo es un tema que está en plática también después luego nos hajado seguimos platicando de eso seguimos platicando pero yo creo que sí vemos gente que admiramos y vemos gente que están haciendo cosas complicadas que llevan 20 años patinando 10 años patinando 5 años patinando y lo hacen todo el tiempo y lo hacen con una conciencia que bueno aquí se ve el éxito pero pues sí hay que hacerlo con cuidado ¿qué tipo de ejercicios por ejemplo lo haces? como de resistencia de caídas de impacto es un cabrón que de repente des gente que boxea les ponen putazos diarios en la cara y así rodillados y van a patinar y ya Mike Tyson ¿no? no, güey o no sé chico de famosos que patinan Mike Tyson que tiene control en las manos pero no en las piernas la verdad o de los impactos sí, los impactos igual ¿cómo se prepara Christian Fleet? ¿qué ejercicio estás haciendo? yo la verdad hago mucha calestinencia es ejercicio en casa o ejercicio en barras ¿no? y también hago mucho piernas y muchas sentadillas porque todo el tiempo hacemos sentadillas con holis con flits con trucos o lo que quieras hacer ¿no? pero sí soy muy constante o sea no hay ningún día que no practique ejercicio si hoy por ejemplo me cansé y no quise patinar pues aprovecho lo haciendo ejercicio no salgas a patinar pero esfuérzate haciéndolo bien ¿sabes? claro o sea esto de la preparación física si no tiene distancia no, la neta lo hago casi todos los días porque lo hago más como resistencia que como de ponerme no sé mamado o esto ¿sabes? o sea el skate me pide mucha resistencia la neta y como tú lo dijiste hace rato a veces llegas que a un spot y solo te avientas que 15 intentos y dices no, ya no voy a patinar más pero pum lo bajé es eso es la resistencia de poder hacer el truco que quieras en ese momento y seguirle fíjate que esa fue de las primeras fotos que llegó a la revista también la tomó Luis González y la tomó en Oaxaca este yo le puse aquí que es el YouTube Spin que es el Nolly 360 Backside no le doy a 70 board y bueno aquí lo haces el Nolly 70 a Switchlipside ¿Quiere Switchlipside no? no le doy a 70 board porque así como con el atrás la jalas y Switchlip más que nada ¿como el Nolly board slide? sí porque igual no le doy a 70 y cae el nolly board ajá sí también digo existe al lead pero en este caso sí, favor a ver que es como señal es que el tubo te queda como de espalda ¿sabes? cuando caes pues caes porque el slide significa cuando brincas el tubo ajá que te queda de enfrente así si vos es cuando ya le llegas así sí, exacto es cuando lo brincas como si fuera Overcroft entonces yo digo que Switchlip vamos a invitar a un profesional bueno no porque no hay profesional en esto o sea porque esto tuvo hay que invitar a Yuto a Yuto a Yuto que también le dicen Yuto Spin a este ¿no? que antes era Romar de Killing Romar sí, exacto también bueno es muy sencillo que se los crees que quiera hacer pero nadie lo preferiría para llevarlo a un juego ¿no? muy interesante este Crisien este esa portada me gustó mucho esta foto Crisien es de ciudad de Playa del Carmen de Esquintana ya bueno al pegado del lujo y todo esto es difícil ver patinadores de aquellos lados en especial porque pues apenas tienen escapers recientemente sí, exacto o sea si de Cancún estaba un poquito pobre antes ya sé que Cancún ya tiene más cosas sí tenía más que el toro ¿no? sí, bastantes todo lo que era un cajón en el piso o una rampa ahí si, ya le han metido más diseño a Carlos Skate Park igual estaba bien interesante porque hay muchos patinadores muy muy buenos platiquemos de la leyenda Jorge Farad de Pedrito de Michael son patinadas que pasaban en la banqueta literal que no tenían Skate Park poder sureño de lo mejor que ha ofrecido el país y Latinoamérica y se me hace muy cabrón que aquí en la revista viene mucha más información de la vida de Chris y de cómo de todos nosotros platicamos pero se me hace muy cabrón esto de que cómo evolucionan tan cabrón si si no tienen como la infraestructura ¿no? siento que sí lo hemos tenido ¿no? o sea no como aquí o sea tú migraste a Ciudad de México y ves aquí las oportunidades en cuanto a parques en cuanto a más marcas bueno eso sí eso sí pero en mi lugar no sí exacto y siento que igual o sea ha sido una influencia ¿no? de años atrás porque me acuerdo cuando igual veía el polo venía el Shadi los veía patinando en videopartes y todo y pues tú estás como de yo quiero eso también quiero eso y eso es tu país ¿no? sabes que lo puedes lograr o mínimo que te puedes esforzar por lograrlo claro y siento que todas esas influencias igual nos han hecho pues llegar hasta aquí ¿sabes? porque si yo no hubiese tenido esas influencias igual me hubiese dedicado a jugar fútbol yo creo sí lo chico es que haya por ejemplo también el internet porque no somos enemigos del internet digo somos amantes de andar en la calle de tener gráficas de skate o revistas compartir arte arte pero el internet sí nos ayuda a llegar mucho más lejos y a que estés en la playa y puedas tener como acceso a video sí exacto todo el tiempo ¿no? no nos pasa si estás actualizado estoy actualizado pues aquí está la entrevista de Chris Enfleite digo para los que quedan en la revista pues ahí echenle la legrita echenle la legrita y este vamos a seguir viendo la revista ¿qué te parece? Inward de Gero Skyshop Inward de Gero Skyshop pepona si ya vemos combinaciones más perras de tri-flips en 14 escaleras el front-crug de Lugli eh what the fuck complicados o sea trucos en el torito o sea ya cosas un poquito más complejas este ya está por salir entonces ahorita que vean la revista y si no en enero y febrero ya estarán los contenidos si así es traemos un algo de de los olímpicos ¿no? con fotografías de Olga una amiga fotógrafa de muchos años que tenemos es mamá de Nina Nina Aguilar que está en la selección mexicana oh no mamá solo un poquito de que se trata todo el pedo de los olímpicos para todas esas dudas de que si ellos se van con su dinero si los apoyan a quien apoyan cuál es este pedo no solamente hablar porque he escuchado a mucha banda que dice es como se la pasa haciendo un show y de allá pues es que lo leemos en facebook porque alguien lo puso lo loco pero bueno esta es información de la información pura información que cura la tradutimos un poco y la es conocer conocer bien la escena es muy a grandes rasgos pero yo creo que si no conocemos bien lo de los olímpicos yo creo que nos da una visión un poquito más amplia porque ahorita viene algo interesante que estaría siendo como la última etapa creo que son 3 o 4 fechas y eso ya es lo último de la clasificación para ver quien va a París que es en 2024 París 2024 creo que están a finales de junio entonces que y principios de junio entonces pues pues bueno dicenselo digo tienen que ver todo yo sé que México no figura dentro del programa en realidad pero bueno pues es difícil hay que recordar que son los mejores del mundo y solo son los 24 horas ahorita igual es un poquito para que nos acerquen si tal vez el siguiente puede ser el que nos esté viendo tenemos algo de música de arte también de skate y con bandas bueno más anuncios Toxina One Footwear es una revista de 92 páginas hasta se siente pesadita algo bien algo bien de la famosa colección de revistas y ya de 17 hectáreas vayan por la suya no se tarden ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video